Una violenta colisión se produjo cerca de las 11.30 horas de hoy en la intersección de avenida Frey y Rómulo Correa, donde colisionaron un Station Vagon Mazda patente BWZZ53 y un camión Hyundai Porter patente ZZ5082. El camión que circulaba por Frey de norte a sur impactó al Station Mazda que subía por Rómulo Correa, terminando el camión estrellado contra un muro de contención y el vehículo Mazda chocado contra el semáforo. Tanto el conductor del camión, Hugo Aguilar, de 29 años, como su acompañante de sexo femenino resultaron con lesiones de gravedad. El conductor del móvil Mazda, identificado como Silvio Muñoz, también con contusiones menores. Al lugar llegaron dos ambulancias del SAMO y la unidad de rescate de bomberos. Momentos antes se produjeron otros dos accidentes de tránsito, cerca de las 10 horas, en la calle Centeno entre Rómulo Correa y Capitán Guillermo, donde el taxi colectivo de la línea 114, marca Hyundai, colisionó en la parte trasera del móvil que lo precedía, siendo chocado por atrás por otro vehículo que circulaba en el mismo sentido por Centeno de norte a sur. Los dos móviles particulares se dieron de inmediato a la fuga. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del taxi colectivo, Mario Ojeda Muñoz, debió ser atendido por paramédicos del SAMO, así como una pasajera a la que se le colocó collar cervical por precaución. Al lugar concurrió la unidad de rescate de bomberos a cargo del Capitán Sandro Goich. Más tarde, cerca de las 11 horas, en la intersección de Avenida Salvador Allende y Calle Prat, un bus taxi colectivo marca Toyota Yaris impactó a un vehículo marca Chevrolet Aveo, que era manejado por una mujer.